Señoras y señores, gracias a ustedes que están ahí a esta hora, almorzando. El que está comiendo lo felicito y el que no ha encontrado nada, trate de buscarlo. Porque esto es difícil, pasar hambre, ¿verdad Víctor? Es difícil. Ya no comiste Gilbert Guzmán. Todavía, mi amor, todavía. Porque es que yo, cuando voy a comenzar, me arrellano tranquilo. Ah, como decimos ayer. Arrellanado en el campo y sin presión. Yo como al paso. Tú comes despacio. No puedo comer rápido. Yo espero. Todo lo mío es tranquilo. Yo espero que como a esta hora no has almorzado, estés en paz en tu corazón en este momento. Así es. Haya cierta tranquilidad. Y estés así hoy, un poco pasivo. Siempre la hay. Porque ayer fue demasiado lo que te ocurrió. Fue muy fuerte, muy fuerte. Sí, entonces hoy sí vinimos un poco más calmados, relajados. Un poco más calmados, sí. Así es. Mira, mi querida, mi querida, ¿cómo que se llama ella? Melisa. Melisa Santos, sí. Mi querida Melisa Santos. Gilbert. Yo por un momento, por el momento pienso que la beba. Sí, es con la beba está todo bien. Una estrella como la beba roja. Mira, un chacho. Fue Erico, tú sabes que Erico escribe su libreto y me dijo, esquivócate. Y díle, sí, la beba, un estrella, un ejemplo a seguir para mí. Mira la cosa. En todo el sentido de la palabra. Óyeme bien. La diputada Rosa Amalia Pilarte, del Partido Revolucionario Moderno, parece que ha tenido mala suerte. ¿Tú crees? Mala suerte, sí. Mala suerte, sí. Como dicen allí en el campo. Tú hay, amoy. La diputada más votada de la vega por el PRM, tiene mala suerte. Ajá. Porque antes del inicio de la campaña del 2020, se le sometió a la acción de la justicia por parte del Ministerio Público, acusándola de introducir al sistema financiero dominicano más de 4.000 millones de pesos. Según el Ministerio Público, proveniente del lavado de activos, del narcotráfico. Pero según ella, de su trabajo, que podía demostrar. Según ella. Entonces el Ministerio Público la ha sometido a través de una jurisdicción especial que le corresponde como miembro del Poder Judicial, del Poder Legislativo, primer poder del Estado. Ella está siendo procesada por un juez de la Suprema Corte de Justicia. Un juez de instrucción. Así hay otros diputados también vinculados por el PRM que todavía el proceso no le ha llegado. Pero ella, lo que pasa, creo yo, que tiene mala suerte. Ay, chiste. El juez de instrucción la mandó a juicio. Porque dice él, juez de la Suprema, que aparentemente hay algunos indicios en contra de ella. Su partido le sacó la alfombra. La soltó en banda. El PRM la soltó en banda. Porque si tú tienes miedo, vete a acostar, Víctor. Cobarde. Tú eres un cobarde si tú tienes miedo. Pero no es la posición correcta lo que está haciendo el partido. Alejarse, desvincularse, mientras se realicen las investigaciones. No, porque hay ocho más que están en la misma situación. ¿Y por qué con ella? Contéstame esa. Tú no eres guapa de San Francisco. Contéstame esa. Como yo no tengo respuesta para tu pregunta. Contéstame esa. Guardo silencio. Son como siete diputados que están en la misma condición de ella. Todos son candidatos. Para el año 2024. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa familia está incómoda con el PRM. Y eso puede dar al traste de manera negativa con la reelección del presidente. Señores, cuidado. Fue la diputada más votada en la vega. Y está siendo maltratada. No es que yo diga que hay que pasar por alto esto, ¿no? No, no, no. Que se permita eso, ¿no? O totoro o otobaca. No es así, Melisa. Tú sabes que el caso de ella es distinto. Juegatela. Yo analizando un poco. Ella no hizo como una gira de medios. Ella no hizo una gira de medios. Donde en alguna de esas entrevistas que pude ver y escuchar. Ella arremetía contra el partido. Y eso no será lo que le está ahora a ella pasando factura a diferencia de los otros. De manera, Melisa, que ella tendrá que ir a juicio. Me dicen que lloró ante la exposición del juez porque ella ha tratado de presentarle a la justicia cómo ella ganó ese dinero, que fue buena ley, según ella ha expresado. Entonces, le quedan unos meses para ella continuar con este proceso. Si no gana nuevamente porque no va como candidata, entonces tendrá que ir a un tribunal normal porque ya ella pierde la condición de diputada luego de las elecciones del año 2020. Y ahí sí es que el papo lo daña. Ahí se pone la piña. En otra información, señores. Víctor, si tú eres cobarde, mejor vete. La función de Víctor aquí es protegerte, Gilbert. Sí, es un cobarde como Manuel Jiménez. Agradece que esa es la función de él. O tobaca. ¿Qué pasó, Víctor? Con los candidatos o los ejecutivos, los que aspiraron por el PLD, también tienen mala suerte en el PRM. En primer lugar, mírelo arriba. De arriba hacia abajo. Manténgala ahí, señor director. José Montaz, candidato por San Cristóbal a la alcaldía. Se lo llevaron. Se puso hasta diciendo en la explosión que eso era sencillo. San Cristóbal se lo lambieron. Y viene del PLD. Segundo, Manuel Jiménez. Se lo lambieron también. Manuel, Manuel Basura. Y viene del PLD también. Tercero, tercero. El tercero, José Andújar. Aspiraba a continuar en la alcaldía. Y se lo llevaron. La coincidencia no será que cada uno en el ejercicio de la política se ha equivocado de diferentes formas. Pero hay un cuarto. Te tengo un cuarto. Dame el cuarto. Porque estos tres han fallado. Y tú sabes que sabemos los temas que tienen ellos. No. Dame el cuarto. Para darte la razón. Dámelo. Calientico, calientico. Te lo traje caliente hoy. Dámelo. Como la arepa. Candela por abajo y por arriba. Así le gusta una amiga mía la arepa. Marcial Reyes. Es el alcalde de la caleta de Boca Chica. Acaba de renunciar. Acaba de renunciar del PLD. Porque un pastor evangélico le ganó la candidatura. Es el de la nómina. Que no lo han presentado. Entonces, Gilbert, me das la razón a mí. No es algo que tenga que ver con el partido, sino que sus acciones a cada uno de ellos le ha pasado la factura. No, yo no sé. Y le ha costado su candidatura. No tengo conocimiento. Tú sí sabes. Tú sabes de San Cristóbal. Tú sabes de la basura. Tú sabes de la nómina. Ah, tú sí sabes. Te tengo un papelito duro. Ay, Dios mío. Duro. Yo pensaba que el papelito ya no iba hoy. Hermano, hola. Te atreves a casarte con Melissa. Yo amo a Melissa. Ay, Dios mío. Yo también te amo, mi amor. Tan bello. Quiero que me lo bendiga y lo guardes. Ella me dijo que era otro fuera de cámara. Mi corazón da para todos. De San Francisco de Macorís. Sí. Sí, me dijo. Ay, guau. Era de San Francisco. No. ¿Eh? No he dejado amores por allá, solo los familiares. Mira, Víctor. Ay, Melissa. A ver. Mira eso, Melissa. Ven a ver, Melissa. Mira. Hay un lío ahí. Sigue el lío. Ay, sí, mira. Y sigue el lío de ropa. Ay, ay, ay. Elisa, no. Mira, Melissa, no te agaches, que tú andas con una. No te agaches. Es que no veo, Gilbert. Sigue el lío en Herrera. Ay, ¿qué pasó? En Cobb Herrera. Ay. Ay, mi madre, Dios mío. Pero ahí va que expresó todo el mundo. Mira eso. Todo el mundo conió cuarto ahí. Dice el abogado de los afectados. Ay, mi madre. ¿Qué dijo? Míralo ahí. Plutarco Jaques. ¿Qué dijo? Que los hijos del gerente general y presidente de la cooperativa, algunos de ellos, no saben qué hacer con los cuartos. Bye, bye. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, 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 Gilbert Guzmán.